¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se acaba de actualizar el juego y salió una de las funciones bastante nuevas y bastante locas, que es apuntado con el giroscopio. Podemos utilizar los mandos para poder apuntar, no con los sticks, sino con el giroscopio. Si no sabes a qué me refiero, bueno, te voy a dejar un pequeño clip para que veas más o menos cómo es que funciona. Y es que les voy a enseñar cómo activarlo. No está para todas las plataformas y ahorita les explico para cuáles sí y para cuáles no. Pero vamos con esa intro. Bueno, la apuntada con giroscopio es técnicamente apuntar mientras tú mueves el mando en la dirección en la cual tú quieres apuntar. Y es que va a ser bastante útil para las personas que quieren apuntar sin tener que despegar los pulgares del joystick o los pulgares de donde deben de ir en el control. Para eso les explico primero, las plataformas que van a poder soportar esto es PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, pero en PC tiene que ser conectado vía USB un control DualShock de PlayStation y queda fuera de esto Xbox completamente porque sus controles no tienen giroscopio para poder detectar ese tipo de movimientos. Entonces, si lo quieres jugar en Android, lo puedes hacer si está soportado para tu teléfono. Si juegas en PlayStation, lo puedes hacer en Switch también y en PC. Exclusivamente Xbox se queda fuera de esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a activar? Bastante fácil. Desde cualquier punto en el cual podemos poner el menú de pausa, nos vamos a los ajustes y vamos a ver que en este es el apartado de video, luego viene el de juego, luego User Interface del juego y aquí en Mouse y Teclado. Aquí le da una opción en la parte de hasta arriba que sale el apuntado con giroscopio. Nosotros lo activamos y con eso ya podríamos jugar de esta manera. Bastante sencillo el cómo se puede activar y bastante útil cómo es que vamos a poder apuntar ahora. Es una manera distinta de jugar. Espero que ustedes lo puedan probar a ver cómo les parece. Si les gusta, lo dejan. Si no, pues lo van cambiando. Bueno, comparten este video para que también todos sus amigos también sepan activar esto. Les va a hacer bastante falta para cuando quieran saber cómo activarlo. Yo espero y me puedan apoyar con este código de creador, Sasuke V3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.